Grandes, sobre todo con vuestro pastor, yo lo quiero como si fuera en mi casa, como si fuéramos familias, pero queridas, porque hay familias que no se pueden ver y se matan. Yo hablo de las familias que se quieren. ¿Ven? Entonces, yo estoy aquí, tendría, para contaros lo que me está pasando últimamente, tendría, necesitaría un punto, necesitaría una hora de las cosas que están sucediendo. Yo os animo desde aquí, porque posiblemente aquí también estáis notando cosas en este tiempo. Hay cosas que Dios está haciendo de una forma muy fuerte en los llamamientos, la gente que viene, el hambre que hay, las señales que están pasando. Y estoy hablando de hace cuatro días, de hace una semana o de hace quince días, no hace dos mil años. Entonces, hay un mover de Dios. Yo no sé si tú has visto lo que está pasando en el mundo ahora. En cinco años el mundo ha pegado un cambio de ciento ochenta grados. Nunca hubiéramos pensado que el mundo estuviera como está hoy en hoy. Nunca jamás. Pero está así. Creo que Satanás ha pisado el acelerón a fondo. Él va por todas. Hay un texto que dice la Biblia, y él dice la Biblia, cuando es echado del cielo por el arcángel Miguel, dice, y Satanás desciende con gran ira a la tierra, dice, porque sabe que le queda poco tiempo. Eso lo dice la Biblia. A ver, hubo un, el endemoniado gadareno, cuando se encontró con un Cristo, le dijo una palabra que hay que meditarle. Le dijo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que va a haber un tormento y un castigo. Y saben que va a ser un final que los va a lanzar a todos porque están sentenciados. Amén. Sin embargo, hermanos míos, viendo lo que hay, Satanás está moviéndose de una forma fuerte. Claro, si Satanás se mueve de una forma fuerte, ¿nuestro Dios qué va a hacer? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados? No. Tendrá que él empezar a moverse y empezar. Y creo que este es el tiempo donde Dios va a empezar a derramar, donde Dios va a despertar, y es lo que estamos viendo en este día. Así que, desde aquí os animo a que sigáis, esforzaros, tenéis vuestros hijos, tenéis la iglesia, tenéis los jóvenes, y es tiempo donde creo que nos viene un tiempo de escuchar. Bueno, aprovechando, estoy aquí, y yo hoy os voy a predicar el último mensaje que Dios me ha dado. Bien, vosotros sabéis que yo siempre suelo usar una palabra, y es si Dios me usa. Porque a pesar de los años y la experiencia, sigo dependiendo de Dios para predicarme. No me vale mi experiencia, ni me valen tampoco mis años. Y aquí, como decía, tenemos confianza, yo aquí me siento libre. Yo predicar un mensaje, para mí es, pues, como irme a tomar un café. Lo digo con mucha humildad. Llevo 45 años al servicio. Es como vosotros que os iríais a cantar media hora, una hora, y os olvidéis por cantar a vosotros. ¿Eso qué es? Si estáis ahí. O lo va a cerrar. Es algo ya nuestro. El tema no es traer un mensaje. El tema es traer el mensaje que necesitáis. No es lo mismo. Porque para traer el mensaje que ustedes necesitan y que están en conexión con Dios, y que Dios te mueva y te revese. Amén. De acuerdo. Este mensaje, vosotros sabéis que yo soy muy claro. A mí la humildad fingida no me gusta. Creo que es el peor de los hombres. Lo digo con respeto, ¿vale? Es, a mí me da manía, por no decir otra palabra más fuerte, ver una persona que tiene una humildad fingida. Estos suaves... No lo puedo, no lo puedo, porque están encangrenados por dentro. Pero hay que dar el manista, nada. Eso es la peor dentro. Entonces, como yo no tengo... Yo cuando traía, he traído un mensaje, he dicho, hermano, traigo un consejero. O traigo una palabra sencilla. O traigo una palabra de aplicación. O no, no es mucho, pero bueno, es un mensaje que siento. Vale, este mensaje, a mí, yo jamás, en todos los años que me conocéis, he hablado de un mensaje mío. Nunca, jamás. Bueno, este mensaje para mí, es impactante. Para mí. Yo nunca he anabado un mensaje. Pero a mí me ha impresionado tanto este mensaje, a mí, de lo que Dios me ha dado, que yo, cuando lo predico, entro en otra mensaje. Entonces, os solos os voy a decir algo. Y luego, si queréis, le damos un aplauso. Todos que estáis aquí, amáis a Jesús, ¿verdad? ¡Amén! Voy a daros otro oportuno. ¿Y cuantos de corazón aman a Jesús? ¡Amén! Bueno, si Dios me usa, cuando termine el mensaje, lo vas a amar más que cuando entraste. Así que yo os voy a dar el tema y luego os voy a citar el texto, porque yo con este mensaje tuve algo que no fue normal. Yo leo, busco, investigo, y conforme leo, investigo y busco, pues me vienen las luces. Bueno, este tema me vino como una película. Y cuando terminó el tema, que lo tenía ya en mis manos, digo, ¿de dónde salgo? ¿De qué texto pacto? ¿De qué historia salgo? Porque tenía todo el tema y tenía que salir de alguna lado. Una cosa muy rara. Entonces, el tema es el siguiente. Y luego os voy el texto. El tema es que Dios me dijo, dile a mi pueblo que yo trabajo, os lo voy a decir al revés, dile a mi pueblo que yo no trabajo con el orgullo. ¡Amén! Dile a mi pueblo que yo trabajo con la humildad y con la sencilla. ¡Amén! Este es el tema. El texto es, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¡Amén! Recibimos la palabra con un fuerte aplauso. ¡Amén! 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 Voy a intentar resumir la primera parte. Rápido. Hay un rey y vamos a estar rato en silencio, ¿vale? Si ustedes no se preocupen. Luego cambiará el ambiente si el señor no permite. Hay un rey que él, según vemos en la palabra, tiene el título que por lo visto se había aplicado por causa de su poderío que se llamaba rey de naciones o rey de reyes que era Nabucodonosor vosotros lo sabéis. Bien, este hombre tiene algo que le sucede. Voy a intentar resumirlo. Un poco rápido. Él tiene un sueño que se levanta por la noche, le turba, le inquieta. Es como nosotros entendemos una pesadilla. Se levanta turbado, posiblemente con ansiedad, nervioso, convoca a todos sus sabios de la corte y les dice tengo un problema y es que he tenido un sueño. En aquel tiempo los reyes se llevaban mucho por las señales, las estrellas, los movimientos, los sueños, eso como que les hablaban los dioses y cosas de estas. Entonces, claro, ese hombre cuando tiene esos sueños se levanta de esa manera y consulta a sus profetas y a sus sabios y a sus sabios de la corte. Quiero que atendáis esta frase que es un poco complicada. Él les dice yo he tenido un sueño esta noche y me ha turbado, me he levantado nervioso, agital, muy mal. Por lo tanto, necesito, atiendan esta frase, que me reveléis el sueño que he tenido y luego me deis la interpretación de tal sueño. Claro, aquellos sabios le quedan mirando y dicen vamos a ver cómo vamos a interpretar algo que no sabemos. Dinos el sueño y te damos la interpretación. Pero dice Nabucodonosor, si sois profetas de verdad, me vais a revelar el sueño y me vais a dar la interpretación. Si lo hacéis os bendeciré y si no lo hacéis levanto un edicto que vuestra vida es cortada y vuestras familias echadas en el muladar. Así que tantos días tenéis de tiempo. Es edicto real. Si os dais cuenta, dice la palabra que se apartaron y consultaron, oraron, sacrificaron, ofrecieron. Yo no se os voy a molestar pero hay alguna que sí voy a decir algo. Pero aquí me encanta una frase que la voy a interpretar. Dice y me gusta mucho pero no hubo respuesta. Esos profetas, esos sabios, dice consultaron, sacrificaron, ofrecieron pero no hubo respuesta. A mí esto me encanta. Es tanto que cuando Daniel se presenta ante Nabucodonosor le suelta una que es para admirar. Dice ni tus profetas ni tus sabios ni tus consejeros te van a revelar nada. de seguridad, ¿no? Claro, normal está en la boca le dice Nabucodonosor lo vas a hacer tú entonces. Claro, normal, si ellos no lo vas a hacer tú. Y Nabucodonosor dice, dice Daniel es que el Dios que yo sirvo visita el sueño de los hombres por las noches y revela misterios que nadie revela. Hay una diferencia de mi Dios a los siglos de ellos. Por lo tanto, déjame que ore y sabréis la historia. La segunda parte dice la Biblia que él se junta con el Rey y le dice mira, el sueño que has tenido que estás dentro está dentro de ti, está en el subconsciente tuyo. A mí me encanta eso. Y me permití que diga algo ahora y aquí grabarlo esto como doctrina. Marcarlo como doctrina. Ningún demonio, ningún ángel y ningún hombre conoce lo que hay en la mente del hombre ni en el corazón. Esto yo ahora tengo que sonar una men un poco más. Esto grabarlo como doctrina. Porque hay veces que el demonio me conoce, me... No, 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 no. El demonio no lee tu pensamiento ni el demonio sabe lo que hay dentro. Esto es un atributo exclusivo que Dios tiene. Se llama omnisciencia. Por eso aquellos hombres intentaron sacrificar, intentaron ofrecer, intentaron consultar, pero dice la Biblia no hubo respuesta. Porque es que ellos no conocen lo que hay dentro del corazón del hombre y de la mujer. Por eso está escrito en la palabra y ahora luego haced lo que queráis. Dice la Biblia que Dios se levanta y dice el engañoso y perverso es el corazón del hombre y de la mujer quien lo conocerá. Puntos supensivos y se levanta y dice yo solo Jehová que conozco lo más profundo del corazón. Es el sol. A ver, entonces para él dice mira el sueño es este. Has visto una estatua muy rápido con cuatro materiales y después de los cuatro materiales son cuatro reinos y le explica y luego le dice otra vez le dice mira has visto un árbol grande, gigantesco, era fructoso, poderoso, gigante y extendía las ramas y las aves de los cielos posaban los nidos en ellas y ese árbol crecía y se hacía grande pero luego has visto que ese árbol caía y era derribado. Nabucodonosor se levanta nervioso y dice sí ese es el sueño que he tenido y ahora dice pues escucha esto es lo que Dios te dice prepárense ahora me ha dicho Dios que todo lo que tienes es porque él te lo ha dado. Me ha dicho Dios que tu grandeza es porque Dios te ha querido hacer grande me ha dicho Dios que tu poderío se lo debes a él tu gloria se la debes a él tu poder se lo debes a él y el dominio que tienes y la majestad que tienes se la debes a él pero me ha dicho Dios que te diga que como no le des a él la gloria y le des a él la honra y le des a él la alabanza el mismo Dios que te levantó ese Dios te cortará y te derribará y ahora vamos a aplicar porque es que tenemos que decir algo os pregunto ¿qué le costaba Nabucodonosor disfrutar con lo que Dios le había dado? ¿qué le costaba? simplemente darle a Dios la gloria tienes reino tienes poder tienes siervo tienes dominio eres rey de reyes eres rey de naciones pues disfruta con lo que tienes pero claro es que el hombre tiende a subirse por las paredes que te cuesta disfrutar pero no le avisa a Dios y es tan inicio que un año más tarde va paseando por su palacio y va paseando por aquello y ahora ve los puentes colgantes ve las columnas ve las puertas de Babilonia ve los jardines que son una de las maravillas del mundo y cuando ve todo eso levanta sus ojos y dice tú Nabucodonosor has levantado todo esto tú Nabucodonosor has creado todo esto este reino lo has hecho tú esto lo has levantado tú no se me asuste leerlo si queréis dice estaba aún hablando estas palabras cuando sonó una voz y dijo cortarlo y quitarle todo voy a decir algo porque es que es así no tengo otra forma de explicarlo dice la Biblia porque lo dice así que de momento el gran rey se quedó sin cordura le pasó Dios la mano por la mente y se la dejó blanca sin cordura sin conocimiento como un tontico pero aparte de eso hubo una metamorfosis dentro de su genética que la Biblia dice que estuvo el gran rey siete años comiendo con las bestias y los bueyes del campo que le salieron uñas como si fuera un bicho y plumas como si fuera un águila y le daba el rocío de la mañana y por la noche y el gran Nabucodonosor poderoso Nabucodonosor acabó con las bestias del campo con uñas con plumas y sin cordura donde te vas a espichir para decir lo que dice porque dice la Biblia después de siete años mirad la palabra me fue de vuelta la cordura es que se la quitaron es que Dios se la quitó la deja en blanco lo dejó como un tontico y dice y cuando le volvió la cordura siete años humillado comiendo hierba y saliéndole plumas y uñas dice que levantó Nabucodonosor los ojos y dijo Jehová solo tú eres el grande el fuerte el terrible el poderoso el suel santo solo tú eres no soy nada y dice y estaba yo orando y clamando cuando sonó la voz de nuevo y dijo devolverle todo y lo repito devolverle todo si yo te dijera haz lo que quieras ahora que un brote de orgullo te puede convertir en un monstruo y te puede buscar la ruina y si yo te dijera que un brote de humildad hace que se abra el cielo aplauderle a tu Dios aplauderle 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 no voy a entrar en más porque ahora aplicaría la humildad solamente os voy a decir una cosa no me impresiona un hombre que predique bien ni que tenga una memoria especial ni que tenga un lésico que es como una boba, no me impresiona pero como yo vea un hombre una mujer que es sencilla y humilde ahí ya ahí me desmorón y dirás ¿por qué pinche? a ver si lo puedes entender como yo te lo quiero explicar es que para ser un humilde sencillo tienes que estar en trato con el Espíritu Santo porque no se puede ser humilde si no tratas con el Espíritu Santo amén, amén, amén por eso falta tanta humildad en el pueblo porque tratamos con todo menos con él y pasamos por seminarios teológicos que salimos como doctores de filosofía pero lo aman ahora que se mete en la mano hay envanecimiento, hay orgullo y hay alegría antes que en la teología y el seminario de los hombres hay un seminario que hay que pasar y es el seminario que el Espíritu Santo ¿cuándo os dicen amén? amén os he dicho que no quiero entrar aquí, ¿vale? porque esto tiene que ir a otro vamos a ver si os hablo del orgullo y os presento la historia de ese rey ahora para hablar del orgullo ¿dónde voy a ir? o ¿dónde iréis vosotros? amén al autor al manantial de los tuyos entonces permítanme que yo describa ese personaje muchas cosas las sabéis pero creo que hay alguna que hoy quizás os dé un poco luz porque yo me enteraba ahora después de cuarenta y pico de años a ese ser Dios le llama de la siguiente forma atención le dice para ir describiéndolo querubín protector pertenece a la dama de los querubines Diosito seres espirituales no todos son ángeles y ya está sino que los seres espirituales se clasifican en cuatro formas o categorías es el ángel y el arcángel el querubín y el serafín y luego están las jerarquías que son las autoridades que cada uno tiene ese pertenecía al querubín bien ahora bien le dice Dios escucha esto perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti madre esto no es el hermano como me ha presentado ni es el Basílio ni vosotros que habláis de mí el hermano Pichi que lo queremos uno que es Dios no, no es Dios habla que está hablando de uno de sus seres y le dice eras perfecto así que es Dios el que se lo está diciendo eras perfecto perfecto eras en todos tus caminos se lo vuelve a repetir Dios otra vez yo voy así luego ya cambiaré le dice lucero hijo de la mañana sello de la perfección es Dios el que lo está lavando seguimos un poco más hermoso estoy describiéndole vestido de toda piedra preciosa jaspe esmeralda rubí onife cristólito brillante oro plata así es el ser ahora dice escuchar esta frase todos los instrumentos de música se prepararon para ti el día de tu creación quiero decir toda la música porque dice los 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 tamborines y los primores de los tamborines y las flautas se prepararon para ti eso es toda la música se preparó para ti tú vas a ser el director de orquesta de toda la música en el cielo bien aparte de esto ahora sí que voy a profundizar y prepararse el nombre de luz del o lucifer como le hemos siempre interpretado todos vosotros y yo también es lo que hemos leído en el diccionario luz el que lleva la luz o el portador de la luz esa es la definición ¿vale? por lo menos lo que yo más o menos he visto ahora yo he entrado en un estudio dentro de la etimología del nombre cuando se pronuncia en hebreo luz o lucifer con la intensidad de la palabra cuando yo he entrado me asusté porque es parecido pero ¡pum! qué diferencia no es el que el que el que lleva la luz o el que porta la luz luz el significado de luz es el que ilumina el que destella o el que brilla bueno ¿y qué diferencia hay? ¿picho? pues te voy a ir muy claro no es lo mismo no es lo mismo que yo lleve una linterna o un faro y te alumbre a que de mí male una luz que brille ilumina o destella luz de él no llevaba una luz la luz manaba de él es el que ilumina el que destella o el que brilla me permitís un texto que ahora lo vais a entender porque yo no lo había entendido ¿por qué le llama Dios lucero hijo de la mañana? ¿lo habéis preguntado alguna vez? pues yo no lo sabía hasta que descubrí esto porque si tú metes en Google estrella lucero de la mañana te aparecerá lo siguiente la primera que sale y la que más brilla de todas ¿recordáis Corintios capítulo 15? dice la Biblia hay cuerpos celestiales cuerpos animales cuerpos terrenales dice y aunque las estrellas todas brillan pero no todas tienen la misma luz y la misma gloria resumiendo a los ángeles le dio gloria y luz pero lucero tenía una luz especial de ahí su nombre el que ilumina el que destella o el que brilla como dirían los argentinos wow bueno pues este claro ante todo esto viene el problema porque lo dice Dios dice a causa hay quien dice la causa del mar el origen del mar lo dice la palabra no sé por qué sobre el loco a causa de tu hermosura y de tu gloria se envaneció tu corazón y se corrompió tu sabiduría y ahora viene los brotes de deseo atención y ahora esto lo tengo que explicar y prepararse que aquí hay algo que os va a hacer mucho bien dice Judas y Pedro yo voy citando a ver si los ángeles no guardaron su dignidad hay versiones que dicen los ángeles no cumplieron con su cometido los ángeles no desarrollaron su trabajo voy diciendo versiones los ángeles no cumplieron con lo que Dios le mandó por eso dicen no guardaron su dignidad entonces yo para hacerlo fácil y todo el mundo lo entienda a ver si se os parece bien si a ti Dios te ha hecho un ángel tú tienes que ser un ángel y si a ti te ha hecho Dios un querubín tú tienes que ser un querubín y si tú eres un ser afín pues será afín y si tú eres un arcángel serás un arcángel y a cada uno os ha dado un trabajo para que lo desarrolléis y le servís y ahora entramos en un detalle y adoramos a Dios si queréis a toda la creación de lo más grande a lo más pequeño Dios le ha dado el trabajo para que le sirva le alabe y le adore por eso cuando sé que por la mañana aparece el sol e ilumina y destella ese sol cada día le está diciendo buenos días jefe aquí estoy como me pusiste para darte la gloria y para aparecer por la mañana para iluminar y dar vida a los seres humanos y cuando la luna aparece con las estrellas le dice creador aquí estamos como nos pusiste aquí para que por la noche alumbremos a los hombres a la tierra y a los seres humanos por eso cuando un pájaro canta por la mañana no es un simple melodía es que esa melodía está adorando y alabando el nombre de nuestro Dios y cuando una flor desprende su aroma le está dando la gloria a Dios y cuando el rocío cae por la mañana y por la noche le está dando la gloria a Dios por eso está escrito en la palabra que el sol le alabe que la luna le alabe que las estrellas le alaben que los océanos le alaben que los peces le alaben que las montañas le alaben que todo lo que respira le alabe a Jehová el Señor pero claro ahora ante tanta hermosura tanta gloria tanto poder pues empiezan los brotes y ahora ¿qué pasa? que dicen no guardaron su dignidad lo voy a hacer lo más fácil posible saico de mi trabajo de mi dignidad de para lo que Dios me ha puesto y aspiro a unos lugares que no son los que Dios me ha dado así lo hacemos fácil pero vamos a ver hombre a ver vamos a ver como Anabuco de los Sol te hace un querubín te hace perfecto te hace hermoso te hace director de orquesta te hace líder él es el que brilla el que ilumina y el que destella ya te vale ya te vale pero claro es que ese es el gran problema y ahora empiezan los deseos vamos a ver el primer deseo este mensaje lo tengo que aclarar así como estáis es subiré por encima de las estrellas bien estas estrellas no hablan de los astros que vemos por la noche estas estrellas están descritas en el libro de Job en el libro de los Salmos y la identificación más fuerte se encuentra en Apocalipsis 12 atención y el dragón con su cola se llevó la tercera parte de las estrellas no se llevó las estrellas de planetas se llevó ángeles que se convirtieron en demonios entonces esas estrellas no hablan de planeta esas estrellas hablan de ángeles cuando él dice subiré por encima de las estrellas es que no me conformo con ser un querubín ni el trabajo del querubín sino subo por encima del mundo angélico ¿aclarado? primero segundo y aquí apretaros ahora porque ahora de verdad que es terrible pondré mi trono junto al trono de Dios cuando yo os digo trono ¿qué os viene a la cabeza? ¿os viene un sillón un palacio un centro una corona una alfombra roja? la primera impresión trono ya veis eso ¿verdad? bueno teológicamente cuando yo os diga esto os vais a asustar la palabra trono lo puedes leer si quieres es lo siguiente trono teológicamente es juicio poder dominio y autoridad lo voy a arrepentir juicio poder dominio y autoridad tú lees en la concordancias teológicamente en la biblia ¿qué significa trono? los sinónimos que tiene la palabra trono es juicio poder dominio y autoridad cuando Luzbel dice pondré mi trono junto al trono no es que quiero un asiento al lado de Dios no es que él está diciendo quiero juicio quiero poder quiero dominio y quiero autoridad lo digo sencillo y no doy vueltas lo cito interpreto y ya está ¿por qué tenemos que darle a él las cuentas de todo? porque tenemos que estar sujetos siempre a su soberanía a su poder y a su gloria porque él es el que manda es el que dice es el que envía es el que trae es el que gloria el que ¿por qué? vamos a tener nuestro propio nuestro propio dominio nuestro propio juicio nuestra propia autoridad y nuestro propio poder lo digo así vamos a independizarnos de su soberanía de su autoridad y tener nuestro propio eso es así sencillo por eso él tiene un trono al lado y claro si quiere no quiere ser ángel y quiere ser más quiere juicio poder dominio y autoridad es con tres mi trono junto al trono la tercera ya viene a la boca quiero ser semejante al altísimo una dos y tres no fallan quiero ser semejante estos son sus deseos ahora ante estos deseos que es lo que pasa él dice aquí quiero aménes vale y aplauso no se os he dicho ahora pero ahora si él dice subiré por encima de los ángeles dios le dice defenderás y ahora es lo que quieras jesús dijo yo vi caer a satanás del cielo y ahora meterás esta en el corazón que esta es otra doctrina él dijo quiero ser semejante al altísimo y dios le dice estáis preparados escúchame solo los que yo quiera hacer semejantes a mí van a ser semejantes a mí no será semejante a mí uno porque quiera o lo desee solamente serán semejantes a mí los que yo los forme los que yo soplen ellos y los que yo haga conforme mi voluntad y lo tercero hagan lo que quieran ahora es que es así voy a ser semejante al altísimo y le dice dios escúchame escucha tú dices que vas a ser semejante a mí te vas a convertir en satanás diablo demonio serpiente dragón bestia monstruo y todos los que te vean se asustarán de lo que fuiste y en lo que te has convertido y ahora suelto la bomba no solo no consiguió lo que deseaba si no perdió la condición que tenía y la hermosura que tenía porque el orgullo tiene ese problema es que no consigues lo que quieres y te corrompe por dentro y pierdes lo que es gloria a Dios a su nombre y ahora voy a cerrar esto y ahora lo vais a entender y por favor habéis lo que va a pasar ahora él buscó la gloria hacia arriba acompáñenme subiré ese fue su problema subiré busco la gloria hacia arriba pero Villa Verde la gloria no se busca hacia arriba la gloria se busca hacia abajo no hay gloria sin humildad a su nombre por eso señores aquí está el grave problema y él busca la gloria hacia arriba y hemos dicho los tres deseos de él quiero ser por encima de los ángeles quiero tener un trono al lado de Dios juicio poder dominio y autoridad y quiero ser semejante al altísimo estos fueron los tres deseos esto es la presentación del autor del orgullo del maestro del orgullo y del manantial del orgullo pero claro si yo tengo que hablaros de la humildad ¿a dónde voy a ir? voy a ir a uno que dijo aprender de mí que soy macho y humilde de corazón no puedo ir a otro pero ahora por favor ahora cambiamos el tercio como dice en el idioma doblino cambiamos el tercio ¿vale? ahora se acabó el silencio ahora ustedes disfruten y ahora empiecen a adorar y ahora empiecen a darle gloria porque ahora voy a lanzar la primera luz para la iglesia a que el ser tuvo estos tres deseos subiré por encima de los ángeles quiero ser más que un ángel segundo quiero trono dominio poder y autoridad quiero un trono al lado de Dios y tercero quiero ser semejante a él y si yo hoy os presentara uno que no solo estaba por encima de los ángeles que la Biblia dice en Juan 1-3 y por medio de él fueron creadas todas las cosas si yo fuera colosenses que dice eres el primero de toda la creación por medio de él fueron creados tronos principados potestades lo visible lo invisible lo presente y lo porvenir todo fue creado por él en él y para él si yo te dijera que él no solo estaba por encima de los ángeles sino dice el libro de con capítulo 40 y él habló y fueron creados lo repito y él habló y fueron creados este no estaba por encima de los ángeles este los había creado con su palabra y los había hecho con su palabra por lo tanto era el creador de ellos lo segundo este no compartía un trono al lado de Dios este compartía el trono juntamente con el mismo padre compartía su poder su gloria su juicio su justicia su santidad por eso él dijo yo y mi padre somos uno a su nombre y le dice Juan 17 quiero la gloria que tuve contigo a tu lado antes que el mundo fuese creado y lo tercero vamos Villa Verde ahora Satanás dijo quiero ser semejante al altísimo este no era semejante al altísimo Juan 1 a 1 dice en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y no está bien lo duro ahí y ahora ya entramos de lleno pero este no buscó la gloria hacia arriba este buscó la gloria hacia abajo y ahora prepárense porque voy a hacer un exégesis que sinceramente para mí ha sido terrible filipenses capítulo 2 versículo 5 dice así Villa Verde Dios te dice lo siguiente allá en vosotros pues el mismo sentir que hubo también en Cristo a Jesús aquí hablan ahora el cual siendo en forma de Dios lo voy a repetir vamos a ir vamos a ir descubriendo en forma de Dios aquí dice no estimo en ser igual a Dios como cosa que aferrarse vamos a separar tres cosas aquí la primera es era en forma de Dios primero forma de os tengo que explicar el verbo antes de nacer él era en forma de Dios vamos su forma de Dios es que él está en el trono y ahora en cualquier momento que sintáis salvo le dais la gloria y los querubines ahora por favor lo sabéis todo todos lo sabéis y no habéis caído muchas veces como yo tampoco caí a veces los ángeles que están en el cielo no han fallado ni han pecado siguen perfectos limpios como el día que fueron creados amén sin embargo los querubines y serafines que son los seres más elevados llegan ante su trono y se cubren sin mancha sin defecto sin falta sin pecado pero hay tanta gloria que tienen que esconderse aprendamos un poquito aprendamos un poquito ellos perfectos y santos y se cubren y respetan y nosotros hablamos por teléfono criticamos con aquel comemos pipas ahí nos ponemos la pata así venimos vestidos de cualquier manera señores un poquito de respeto a la presencia que tendríamos que venir aquí tirarnos por los suelos con el pecado que tenemos cada uno porque los tenemos en la vida ya vale ya vale de suavizar las cosas que cada uno tiene un punto dentro y tienes luchas que Dios nos libre y nos guarda pero bienaventurados los sinceros y bienaventurados los que son de verdad que reconocen amén yo tengo pensamientos que me asustan y lo digo aquí y tengo intención y digo pero vamos a ver toda la vida así y me sale en el tapero ¿cuánto se me va a acabar? y me dijo Dios cuando tengas el cuerpo no lo he dicho mientras estés ahí vas a tener que ir cada día y golpear y enterrar como Pablo cada día muere así que hermanos míos si los ángeles siendo perfectos limpios y santos se esconden y le respetan y temen vendamos con un poquito reverencia ante la presencia del Dios y dice la Biblia en la forma de Dios entonces lo primero es forma de Dios y es que los ángeles vienen y se cubren serafines querubines eso es lo primero lo segundo forma de Dios que es la forma de Dios ahora no vamos a parar forma de Dios es que le habla al mar rojo y le dice mar rojo ábrete que pasa mi pueblo y el mar rojo se abre y pasa el pueblo de Israel la forma de Dios de él es que visita el Sinaí y cuando lo visita el Sinaí tiembla y se estribece y llumea y hay un terremoto y casi se viene abajo el monte Sinaí la forma de Dios es que cuando Josué le aclama por un día más largo para acoger los enemigos él da una palabra y para todo el sistema del universo para hacer un día más largo eso es la forma de Dios de él forma de Dios es que cuando aquellos tres farones entran en el horno de fuego calentados siete veces más ella los esperaba según la Biblia adentró y le dijo al fuego cuando fueron a entrar van a entrar tres siervos míos pero fieles así que no se os ocurra al fuego hacerles daño y el fuego le dice no te preocupes que no los tocamos ni los quemamos esa es la forma de Dios la forma de Dios acompáñame es que dice la Biblia que él se sienta en el cielo y la tierra es la alfombra donde pone los pies seguimos forma de Dios es que en el hueco de su mano encierra los oceanos y encierra todos los mares forma de Dios es que con la palma de su mano miden los cielos y corre los cielos como si fueran una cortina que crea a las estrellas y las millones les llama cada uno por su nombre que pesa los montes con balanza que se pasea por las nubes como si fueran carronas que en el cielo en el cielo mueren con quemar su hermosura señores es la forma de Dios ahora no estimo en ser esto lo voy a citar unas cuantas veces para que se quede grabado igual a Dios no estimó en ser igual a Dios otra vez, igual a Dios entonces lo digo así y ya está el verbo es igual a Dios y ahora decís es igual en naturaleza en esencia en sustancia en atributos es igual y ahora mirad que cosa más bonita aquí dice no estimo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse este texto es complicado de expresar o de entender bueno hay algunos que lo cantan pero cuando yo leo el griego tal como lo dice digo a ver porque no lo han puesto en griego directo como está ahí si es que es más más claro ¿sabéis lo que dice en griego? la forma que se dice este texto es no estimo atención el ser igual a Dios como cosa que explotar para su propio beneficio ¿qué? claro mejor sería sí porque claro no estimo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse esto lo dice más o menos él tenía el derecho de Dios pero no no usó el derecho de Dios para el mal pero dijo por lo más claro y lo otro es muy claro entonces dice no estimo el ser igual a Dios como cosa que explotar para su propio beneficio y ahora cuando te diga esto ya te vuelves loco y loca su divinidad no la uso nunca para él la uso siempre para él ahí ya está ya está ya está explicado ya está sin dar vueltas y sin ríos y ahora Pichín esto es muy bonito pero hay algún ejemplo que ilustres pues ahí van los tres ejemplos y ahora por favor disfrutar él es capaz a ver qué hacéis ahora de tocar un leproso que se le está pudriendo la carne y que se le está cayendo y tocar esa carne putrefacta y al toque de él convertir la carne de ese leproso en un como la carne de un niño pero es capaz él de salir del pretorio romano llagado de arriba abajo abierta sus espaldas desfigurado su rostro pero para él él no hace nada pero para el leproso lo sana y lo cura ¿estáis entendiendo? a ver Villaverde acompáñenme ahora él es capaz de parar un entierro a mitad de camino en Naín y es capaz de ir a ver la casa de Jairo para visitar la niña que se ha muerto y es capaz de ir a donde el muerto de cuatro días a su amigo y decirle a la muerte muerte márchate y la muerte marcharse y los muertos de amarlos y resucitar pero él en la cruz agacha la cabeza y dice que padre que me gusta 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 mi espíritu Dios mío Dios mío Dios mío escúcheme es capaz de pasar a pan en el desierto pero con unos parecillos y unos me hacen tardé comer a la muerte a la muerte a la muerte para él nada para él nada para él nada me permitís un detalle un detalle que me viene cuando sale del Gesemani y viene la turba y pega un paso adelante y dice ¿a quién buscáis? y dice la Jesús Natalero y dice yo soy y retroceden y caen y Pedro saca la espada esa que tenían para comer que no han pasado así pequeña y tenían dos que lo dijeron y le echad ya porque dice ya está ahora se ha manifestado el león el libertador es el Mesías termina con el Sanedrín termina con los romanos y planta Israel y ya por eso reacciona así Pedro ¿a dónde va Pedro? un pescador contra una turba pero cuando vio a Cristo pegar la voz y tirarlo dice ya está la manifestación del Mesías pero Cristo le pega un grito y le dice mete la espada en la funda porque el que muere a espada o el que mata a espada muere a espada Pedro se queda muerto y se no se ha entendido nada Pedro tengo 72.000 ángeles preparados en el cielo que si le pego un grito mi padre me los manda con un chosol los he tirado por tierra si chasquean los dedos termino con el Sanedrín si me enfado acabo con Roma y todo el universo se sustenta con el poder de mi palabra pero yo no he venido a matar ni a condenar he venido a dar mi vida para nosotros decía mi gran maestro Paquito de Valladolid el maestro por excelencia que difícil es comportarse como un cordero cuando uno por dentro es un león señores una de las humillaciones más grandes no fueron solo la cruz y los golpes es que teniendo a él lo que tenía aguantó a todo lo que aguantó no hay quien lo aguante señores porque que a Pedro lo crucifiquen y a Pablo lo encarcelen y a Juan le golpeen y al otro lo maten son hombres de Dios y no tienen nada pero tú que tienes la potencia que con una mirada los puedes desintegrar aguantas todo eso no hay quien lo aguante y ahora sería bueno después de esta explicación daros un una aplicación y un consejo habéis visto como ha empezado y lo que hemos dicho hay en vosotros Villaverde el mismo sentir que hubo en él vamos a ver no seas tan egoísta no seas tan protagonista no quieras todo para viva viva un poquito más para Dios y para su obra y para los demás que solo queremos vivir esto nosotros somos al revés todo para nosotros todo para nosotros sabéis lo que hacía Cristo para mí nada y para los demás viva un poquito más para la iglesia para la obra para hacer bien a tu familia para ir a visitar enfermos para hacer bien donde puedas no seas no pienses tanto en ti que Dios reprenda el egoísmo que ahora mira mira, mira el cual siendo en forma de Dios hemos dicho no estimó en ser igual a Dios como cosa que explotar para su propio beneficio su divinidad no la usa para él sino para los demás y ahora mirad el detalle esto es una exegesis ¿vale? sino que se despojó a sí mismo se despojó ahí aparece la palabra despojar se vació pero miren que detalle es que son cosas que hay que tocar en la espalda dice se despojó a sí mismo ¿qué quiere decir despojar? porque si no no entendemos nada despojar es quitarle a uno lo que quiere cuando un capitán hace una cosa fea o un general se le hace un juicio se le despoja de sus títulos de sus autoridades de sus autoridades y se le deja soldado raso que quito eso es despoja cuando iba a los reyes y vencían ¿qué hacían? despojaban y traían el botín ahora hay un texto que cuando lo digan le vamos a dar un aplauso dice colosenses Jesús perdonó nuestros pecados primero segundo quitó del medio el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz y ahora viene lo siguiente y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz lo voy a traducir y despojando a los demonios y despojando a los principados potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿queréis ver lo que es el despojo para que lo entendáis? dice el libro de Hebreos que Satanás era el dueño del imperio de la muerte léelo si quieres pero cuando Cristo se manifiesta en Juan en Apocalipsis dice Juan no temas yo soy el primero y el último el que estuve muerto pero he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades pero vamos a ver no la tenía Satanás hasta que yo entré una vez que yo entré en el imperio de la muerte le arrebaté le quité el imperio de la muerte y ahora no es el dueño del imperio de la muerte ahora yo tengo las llaves de la muerte y de la Hades eso es despojar despojar es quitarle a uno lo que tiene y ahí ¿qué ha dicho aquí? ¿qué dice? cuando yo diga esto el que lo entienda que le aplauna y el que no se lo explico él se despojó a sí mismo a él no lo despoja nadie a él no lo humilla nadie él se despoja ahora digo tres ejemplos a él no le quitan la corona él coge la corona y la deja a un lado a él no le quitan el trono él deja el trono a él no le quitan el cetro él deja el cetro a él no le quitan la gloria él deja la gloria él la deja se humilla porque a él no hay quien se lo quite a él no hay quien le derroque a él no hay quien le diga a él no hay quien le mande cuando dicen amén para Dios por lo tanto aquí no hay problema el problema viene ahora y yo voy a decir unas cosas fuertes aquí lo voy a decir en confianza y pido que todos estéis al tanto pero que me dejáis terminar porque va a haber alguna palabra que va a sonar fuerte y raro vosotros sabéis que el hermano Piche es muy básico predicando y su doctrina es normal sin lío pero aquí hay que aclarar cosas y necesito explicarles dice la Biblia él es en forma de Dios igual a Dios ahora dice se despojó a sí mismo tomando forma de Sia ahora lo voy a decir así él podría porque tenemos que interpretarlo él podía ser un humano y ser un médico o un príncipe o un capitán o un arquitecto podía ser un hombre ilustre dentro de la categoría de humano pero de todos los títulos él dice hacia abajo dice lo más abajo es Siervo hay 500 títulos para poder ser dice ¿qué es lo más? Siervo dice vale Siervo sí explica Siervo y dice mira este es el Siervo ministrador este es como José la casa de Potifar que mueve todo y gobierna todo o como el Siervo de Abraham que le dijo Abraham si no tengo hijos serás tú mi hereder este es el Siervo tapataz el Siervo ministrador el que mueve vale y este dice este es el Siervo que sirve la mesa que compra que prepara que ordena ese está por encima este está un poco más abajo pero este tiene derechos honorarios vale y este dice no ese no ese no es Siervo ese es el esclavo sin voluntad ese no puede ser ese no tiene derecho a ese le pueden vender cambiar maltratar y no puede ir a un juiz a vender ningún derecho porque es el esclavo sin voluntad dice yo quiero ser ese cuando aparece aquí la palabra Siervo aparece el esclavo ahora vais a entenderlo y hacer lo que queráis Jesús dijo yo no he venido a hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envía soy el esclavo seguimos 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 llegados de la Biblia llenados de la Biblia dijo Cristo mi comida es hacer la voluntad de mi seguimos un poquito más no quisiste sacrificios ni sangre ni holocaustos no te agradaron me preparaste el cuerpo ven aquí vengo para hacer tu voluntad y en el Gesemani después de tres horas termina diciendo no se haga mi voluntad hágase la tuya él es el siervo el esclavo sin voluntad pero ahora dice la palabra miren el detalle hemos hablado de se despojó a sí mismo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y ahora viene la palabra hecho semejante a los hombres aquí está el problemón porque le hemos enfocado muy mal y se ha dicho muy mal las cosas porque os pregunto a todos si dice forma de Dios igual a Dios forma de siervo que sigue igual a los hombres sigue ahí pero cuando va a escribir Pablo o el que dictaba Pablo el Espíritu Santo lo para y dice no, no ahí no pongas igual él es igual a Dios pero cuando va a la palabra hombre dice semejante a los hombres aquí me tenéis que dejar tranquilo la palabra igual es igual igual la palabra semejante es similar o parecido pero no es igual no se os asustéis ¿eh? entonces ¿estás dando a entender pinchi que Cristo no era hombre? no él era hombre no era humano era humano no era varón era varón era igual no era igual eso es cuando se dice por sellos por programas y por mensajes es 100% hombre y 100% Dios explícalo explícalo porque cuando yo te digo es 100% hombre tú entiendes la perspectiva de un hombre pero es que la Biblia no habla de que es un hombre caído como tú y como yo es que cuando dices hombre está hablando del hombre perfecto a ver si lo entiende la gente no es el hombre caído porque cuando Dios crea al hombre lo crea perfecto y lo crea sin pecado y lo crea inocente y lo crea sin mancha ese es el hombre que se refiere pero no el hombre por eso yo te digo él es hombre tú dices es un hombre como tú y como yo no como tú y como yo no es el hombre perfecto que Dios creó entonces para compararte ahora tú haz lo que quieras pregunto y ahora tiene algo muy bueno porque me gusta predicar pero enseñar con los ejemplos bíblicos vamos a ver Adán os pregunto ¿era hombre? sí ¿era humano? sí ¿era varón? sí ¿era igual que tú y que yo? no y ahora decirme y pichi ¿por qué no era? pues por favor acompáñenme y hagan lo que quieran primero Adán no fue engendrado Adán no fue fecundado Adán no nació Adán no fue un bebé Adán no fue un niño Adán no fue un mozo Adán tuvo como 30 años según dicen los teólogos y Adán era inocente era inmortal no tenía enfermedades tenía una sabiduría especial era señor de todo y caminaba con Dios como que yo voy a tomar algo con Basíl y digo vamos a tomar un café así venía Dios a hablar con Adán y se iban por ahí a dar un paseo ese es Adán era hombre sí era humano sí era varón sí era igual ¿no? muy bien Jesús pregunto ¿es igual? ¿no? ¿por qué? porque su engendramiento fue milagroso su fecundación fue milagrosa su nacimiento fue natural como una mamá normal María pero es que su nacimiento fue natural pero su engendramiento su fecundación fue milagrosa por eso cuando María le dice que está diciendo que voy a tener un niño si soy una pedida y estoy comprometida con José y no ha habido un hombre que ha puesto su mano encima y dice que voy a tener un niño y le dice escúchame María el Espíritu Santo te cubrirá y cuando diga esto haga lo que quiera y el Santo Ser que nacerá de ti será llamado hijo del Altísimo por lo tanto señores Adán no tiene padre ni madre Jesús tiene mamá en la tierra pero no tiene papá en la tierra por eso Jesús nace inocente nace no inocente como Adán solo sino tiene otras facultades bíblicas es que él nace santo y aparte puro sin mancha sin defecto sin agruda es el Dios hecho carne es el Emanuel es el Salvador entonces es igual es semejante ahora llenaros de la Biblia leo textos y ahora gozar hemos dicho 2.7 tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Hebreos 2.17 atienda por lo cual debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo atender la frase tenía que ser semejante a sus hermanos vuelvo a repetir semejante a sus hermanos Hebreos 2.17 seguimos con la Biblia Romanos 8.3 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado en semejanza de carne de pecado lo voy a repetir en semejanza no era carne de pecado era parecido era similar pero no era carne de pecado se han atrevido a decir muchos que si Jesús tenía naturaleza pecaminosa que si tenía la herencia pecaminosa de que si Jesús tenía tenía una carne semejante de pecado pero no es igual es parecido y es similar así está escrito dice a causa del pecado condenó el pecado en la carne y el texto ya por autonomía y ahora por favor de aquí le damos un aplauso dice Hebreos 4.15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza pero sin pecado ¡Viva la palabra! ¡Viva la palabra de Dios! Así que después de deciros todo esto voy a citar el texto terminamos y le adoramos hagan lo que quieran siendo Dios se hizo hombre siendo hombre se hizo siervo siendo siervo se hizo esclavo y siendo esclavo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual él sumilló hasta lo sumo el padre le levantó hasta lo más alto le dio un nombre sobre todo nombre que se nombra para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que hay en el cielo hay en la tierra y hay debajo de la tierra y toda boca confiese Jesús Jesús es el Señor para la gloria de Dios y ahora os he dicho la gloria no se busca hacia arriba la gloria se busca hacia abajo la gloria no se busca en el orgullo la gloria se busca en la humildad y la necesidad y la humillación y ahora acoge lo que te voy a decir y te vuelves loco y loco ya Satanás era un ángel bello hermoso y perfecto pero por desear lo que no le correspondía y buscar la gloria en el orgullo no solo no lo alcanzó sino perdió lo que tenía sabes que Cristo tiene dos riquezas y ahora es lo que quieras es como el hombre que deja una fortuna en su casa porque es un multimillonario y se va solo a un lugar y se va asignado y allí levanta un imperio trabajando y cuando vuelve a su casa y a su nación se encuentra con dos riquezas la que dejó y la que trae esto es lo que Cristo pasó él dejó su riqueza él dejó su corona él dejó su gloria y se vino aquí y aquí levantó un imperio por eso el Padre le dio un nombre sobre todo el nombre de Cristo y vamos a terminar con alegría prepárense ¿cuántos de aquí reconocen de aquí que quiero un amén explosivo terminamos en dos minutos que Jesús es el Señor los que reconozcan voluntariamente por amor que Jesús es el Señor y van a ver ¿sabes qué dice la Biblia? que un día toda rodilla toda rodilla toda rodilla se doblará tengo que ver tengo que ver hagan lo que quieran ahora tengo que ver un día a todos los testigos de Jehová de rodilla confesando Jesús es el Señor para la gloria de Dios gracias